El partido válido por la jornada número 14 Liga Bet Play entre Once Caldas y Alianza Petolera es un partido con muy buen pronóstico de emociones y gran cantidad de goles para estos dos equipos que necesitan sumar de tres puntos en el campeonato nacional. Por eso, los invitamos para que sintonicen la transmisión en vivo del grupo deportivo Super Estadio, este partido que pinta positivo para Alianza Petolera en materia de seguir sumando unidades para escalar en la tabla de posiciones y alejarse de los puestos del descenso. Sobre las seis de la tarde, usted podrá sintonizar las emociones del fútbol con esta transmisión deportiva de este encuentro para Alianza Petolera con miras de sumar los tres puntos en la ciudad de Manizales.